Música 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 Ay, qué noche tan preciosas Música 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 Cuando lleno de alegría, en esta fecha el Natal Todos los más íntimos amigos, esta noche te acompaña En esa locura y desea, un momento de felicidad Por favor, 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 y un cuor mi parte del cielo Que no me buscan de ti, no me va Todo lleno de alegría, en esta fecha el Natal Y en esta luna, la verdad, que Jesús nos paga a ti Y recodió con mi paz, un mundial feliz ¡Eso es, vamos! ¡Eso es, vamos! En esta luna, la verdad, que Jesús nos paga a ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cré 귀도 Perdón Vamos a cantar, cantar a llamar, que está aquí empleando, ¿dónde está llamar? Bueno, bueno, que se acerque aquí, ¿dónde está llamar? Vamos a cantar el nodo, el cumpleaños venía a llamar. Cumpleaños venía, que se oiga, que se acerque aquí, ¿dónde está llamar? Viva, que se acerque aquí, ¿dónde está llamar? Cumpleaños venía. Gracias por ver el video.